La Revuelta Continúa La Revuelta 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 Los caídos nunca hay que olvidar, recopiendo su un corcho para avanzar Mujerías y los hombres en la vallana de paz, muriendo del pasado y en su lugar En cada piedra se atan, banderas vengan hacia la libertad Y de que fueras preparan la ocasión de golpear En cada piedra se atan, banderas vengan hacia la libertad Y de que fueras preparan la ocasión de golpear ¡Destruya el capital! ¡Destruya el capitalismo!